que bueno estar acá y yo estoy seguro estoy convencido persuadido totalmente en mi corazón de esa palabra nuestra fe agrada a Dios pero para que nuestra fe agrade a Dios tenemos que cultivar esa fe vigorosa fuerte robustecerla para que luego viene la otra parte agradar a Dios cómo es esto de agradar a Dios muchas veces es entender los tiempos de Dios entender cómo Dios trabaja desde la filosofía griega se usan dos palabras para definir el tiempo una es el cronos que es lo que nosotros entendemos siempre como la cronología entender a través del reloj entender a través de una agenda de un planificador cómo manejar los tiempos cuándo será el tiempo si un día si una semana si un mes si un año si un trimestre en fin pero también se manejaba desde esos tiempos el tiempo caídos que ellos lo definían más como el tiempo de los dioses bueno con el cristianismo el término caídos empieza a usarse para poder entender para poder discernir cuáles son los tiempos de Dios para todo y cuando hablamos de discernir y entender los tiempos de Dios para todo es donde voy para que podamos nosotros entender que tiempos de Dios o caídos es la temporada de oportunidades entendemos por ejemplo de las aves que hay una etapa de su vida o hay una etapa en el año donde las aves migran donde las aves se trasladan de una región a otra región para ellas mantenerse de acuerdo a los cambios de clima entendemos también que hay un tiempo donde siembro una semilla y llegará el tiempo de cosechar el fruto de aquello no puedo sembrar la semilla y decir ya quiero el fruto no necesitamos un tiempo para que llegue la cosecha ese es el caídos es decir el tiempo oportuno para bajar aquella naranja del árbol para bajar ese aguacate esa fruta esa manzana del árbol y disfrutarla y comerla ese es el tiempo de oportunidad ese es el tiempo perfecto entonces tenemos que aprender a discernir los tiempos nuestra fe agradando a Dios tiene que saber cuál es la temporada yo quiero decirte hoy y estoy convencido estoy seguro de esto que estamos frente a una temporada de oportunidades y esta temporada de oportunidades abre la ventana para que empieces a disfrutar las primaveras de Dios para que los sueños que una vez tuviste puedan hacerse realidad hoy estamos sembrando la mejor semilla hoy estamos por fe dando pasos agresivos pasos decididos para creer que la temporada de oportunidades que ese caídos de Dios está llegando a la vida de cada uno de nosotros quisiera invitarte para que en el lugar donde te encuentres en el país donde estés en la región donde te encuentres puedas levantar tus manos y decirle a Dios yo creo que esta es una temporada de oportunidades que este es un momento propicio voy a disfrutar las primaveras de Dios para mi vida voy a disfrutar el ver hecho realidad los sueños para mi vida es el tiempo de Dios y lo voy a creer y hoy está conmigo acompañándome como bien decía Isaac mi hijo mayor Gabriel que Gabriel basado en esto también tiene cosas muy buenas para compartirnos Gabo que bueno estar aquí compartiendo bienvenido así es muchísimas gracias por el honor y el privilegio de estar compartiendo en este día en este tiempo de maratónica creo que es muy importante que saquemos este tiempo para consagrarnos a Dios para entender que esa fe debe agradarlo para entender que es nuestra fe que mueve montañas y el día de hoy quiero compartirte un testimonio que me pasó hace algunos años precisamente con la maratónica recuerdo tener siete ocho años bien pequeño estar bien pequeño salir de la escuela llegar a mi casa correr al televisor eran todavía esos televisores que tenían el cajón ese grande detrás de la pantalla para que no piensen que también estoy tan joven pero recuerdo correr después de la escuela a la casa aprender a agarrar el control prender el televisor y buscar enlace porque siempre me han conmovido me llenaban mucho del espíritu santo ver en los testimonios de dos cosas de milagros y de sanidades en las personas entonces corría a ver si en enlace estaban dando el programa de noches de gloria del pastor cash el pastor cash luna o la maratónica porque siempre los ver los testimonios de cientos y cientos de personas que están recibiendo su milagro por creer con fe a Dios me como bien y en aquel entonces en mi inocencia veía aquel televisor y decía guau cómo harán para estar ahí adentro decía yo cómo estarán para estar ahí metidos verdad en el cajón ese y siempre y ahí nació un sueño y yo le decía en mí me decía a mí mismo en esa inocencia cómo harán para estar ahí yo quiero que algún día nuestro ministerio nuestra iglesia mi papá nosotros podamos estar ahí dentro como lo hacen esas personas y con siete o ocho años bien inocente sin entender mucho cómo funcionaba todo nació ese sueño nació ese sueño que al fin y al cabo era un sueño que estaba siendo consagrado en el corazón de Dios y conforme iban pasando los años fui creciendo poco a poco recuerdo venir en algunas ocasiones acá al canal con mi papá compartiendo ver más o menos cómo funcionaba todo y tal vez Dios no te da los mejores recursos tal vez no te da las maneras más adecuadas en un inicio para que puedas emprender ese sueño para que ese milagro se pueda cumplir pero a lo largo del tiempo te da la fe te da las oportunidades te da las maneras te da los recursos para poder hacer lo posible y precisamente eso fue lo que pasó conmigo muchísimos años después de que aquel niño de siete o ocho años creyó en su corazón que Dios lo podía hacer en el año 2019 recuerdo estar acá en las oficinas estar con Roger presentando nuestros primeros demos para el programa de televisión maná que es nuestro programa acá en enlace y recuerdo estarlo presentando y viéndole ahí varias observaciones y cosas que podíamos mejorar y después de algunas semanas por fin el sueño de aquel niño de ocho años se hizo realidad y salió al aire nuestro primer programa de televisión aquí en enlace y por qué te cuento esto porque así como Dios lo hizo conmigo yo sé que lo puede hacer con tu vida también yo así como creí en fe tal vez Dios en un inicio no me dio los mejores recursos de las mejores maneras pero aún así me planteé sobre ese sueño y creí que era posible por medio de la fe que Dios podía hacerlo conmigo que así como muchos años atrás yo veía que Dios lo hacía con otras personas que estaban frente a las cámaras y hoy tengo el privilegio y el honor tal vez de estar frente a ustedes así como Dios lo hizo conmigo en aquel entonces como Dios lo sigue haciendo conmigo hoy en día lo puede hacer contigo también entonces yo creo que es una gran oportunidad que es un gran momento un privilegio perfecto que viene del cielo que Dios nos está dando para que pongamos nuestra fe en acción para que podamos agradarle a Dios a través de esa tan hermosa fe que él nos da todos los días bueno yo creo que escuchar testimonios como estos que Gabo dice es refrescante lo que Dios nada más espera es un corazón dispuesto que diga Señor yo tengo fe y mi fe te quiere agradar yo tengo fe para creerte para dar un primer paso todo lo grande alguna vez fue pequeño esos inmensos árboles de roble alguna vez fueron una bellota alguna vez fue algo pequeño alguna vez aquellas hermosas estalactitas que hacen sus formas en las cavernas fueron una gota de agua que esa gota de agua se fue uniendo a otras y otras que sumaron millones y millones y a la vuelta de tantos años encontramos esto el sueño que hoy tienes llevado a la presencia de Dios con fe que reyendo lo va a agradar porque lo único que Dios quiere es el corazón dispuesto lo único que el Señor quiere es ese corazón abierto que le diga Dios por mí mismo por mis limitaciones por mis pensamientos a veces limitantes yo no puedo alcanzar no puedo lograr cosas pero hoy te voy a creer a ti hoy te voy a honrar a ti hoy Señor voy a disponerme para que las primicias de mi vida sea agradarte honrarte ser obediente Señor y esa palabra que yo hoy recibo la estoy creyendo en el nombre de Jesús tu fe agrada a Dios que tus sueños se hagan realidad que tus sueños se empiecen a ejecutar sembrando la buena semilla para que el tiempo el caíros de Dios venga a tu vida en el momento oportuno la primavera de Dios es lo que tienes que empezar a saludar ahora creyéndole a él y y y Gracias por ver el video.